Bueno, y volvemos hasta el INERAM porque Emil Zaponte ya está con el director de esa institución para hablar de la muerte de esta joven de tan solo 18 años por COVID. Adelante, Emi. Falleciendo, promediando las primeras horas de la noche aquí en la institución. Hoy teníamos pensado, era un día de festejo porque también estábamos logrando sacar a un paciente de 82 años a quien ni bien nos enteramos de que era portador del virus, rápidamente recomendamos que venga al hospital después de dos semanas de un trabajo arduo de complicaciones propias de la edad, de las comorbilidades que también presentaba el paciente. Bueno, hoy va a ser dado alta a las 9 de la mañana. A poco también lo que es la realidad de esta epidemia, que no se compadece de estratos sociales, no se compadece de grupos etarios y los pacientes que tienen algún tipo de comorbilidad, como es el caso de esta de 18 años, portadora de diabetes tipo 1, insulino dependiente, ya con un toque renal también, una insuficiencia renal y con falla del pulmón, lógicamente se volvió rígido, inventilable, con complicaciones de neumotoras, paros sucesivos, terminó falleciendo allá. Director, en el hospital allá en Ciudad del Este, ¿ella no necesitaba respirador, por eso tuvo que ser traída? No, ella fue respirada y ventilada. Viene a un centro de mayor complejidad, lógicamente, sabiendo de lo grave del cuadro. Eso tenemos que entender. Los centros que fueron constituidos en diferentes cabeceras tienen la posibilidad de sostener, pero en este caso, atendiendo las dificultades, se opta por traerle a la paciente a nivel central. No obstante, es preocupante, doctor, porque si ustedes no pueden recibir pacientes, ahora todavía ustedes tienen espacios, pero si no pueden recibir los hospitales, los demás hospitales del país, ¿están capacitados y tienen los equipamientos para poder atender a los pacientes? Están las cabeceras. El Departamento de Alto Paraná está en condiciones, se le están dotando, pero no obstante, estos primeros casos se derivan al hospital que fue destinado primariamente para el efecto y que hoy ya cuenta con la capacidad plena de todo lo que nos habíamos propuesto. Todos los equipos han llegado, tenemos insumos necesarios, y bueno, el resto de los hospitales también van a ir en cada una de las cabeceras dotándose de lo mismo. Yo entiendo de que por lo complejo del caso es que se decide el traslado. Eso viene a través del ente regulador del sistema hospitalario como para que venga hacia hospitales de cuarto nivel como es el nuestro. ¿Tenía respirador en todos los equipamientos? Por eso es que se le intuba primeramente allá y se le asiste, pero atendiendo de que tenía comorbilidad extrema es que se decide su traslado a un hospital del cuarto nivel. Usted decía solo 72 horas para que, bueno, se tornara una situación ya insalvable. Así mismo, tenemos que entender de que esto llegando de manera tardía, porque yo creo que llegó ya de manera tardía, los resultados son diferentes. Haciendo una analogía, como decía, con el cuadro de este paciente añoso, que hoy está saliendo de alta, cuando nos enteramos de que el mismo tenía un test positivo, ya recomendábamos al director regional, trasládenle, le vamos a manejar desde aquí. Y tuvimos una serie de complicaciones en el transcurso de la internación, pero a Dios gracias, él está saliendo hoy. Y pudimos llegar a tiempo. El problema es ese punto de inflexión, cuando ya se pasa en donde es muy difícil poder recuperar de vuelta al paciente. ¿Cuándo se tardó? Y se tarda probablemente en la consulta de esta paciente, atendiendo de que tiene una comorbilidad muy alta. Ya probablemente llegó tardíamente al centro, en el Alto Paraná, y posteriormente al nuestro. ¿Qué reportes tiene en ella cuando ingresó al hospital de Ciudad del Este, y viendo todo lo que decía usted, diabetes, insulino dependiente? Esos datos no los manejo realmente. Ella ingresa aquí ya hace 72 horas atrás, un poco más. Ingresa a nuestro hospital en una condición clínica muy, muy grave. Algunos vírus. Muy grave.